Muy buenos días compañeros y compañeras Hoy vamos a hacer un simple vídeo de plantado de unas estacas de fiku que cogí el otro día en una de brosa, en una poda a ver si puedo poner por aquí una foto para que veas como estaban y me las encontré en un descampado y digo vamos a hacer unas estacas para esta gente y iba a pincharlas y digo pues vamos a hacer un vídeo a esta gente que lo vea vamos a usar sustrato turba rubia con fibra de coco mezclada ¿por qué? pues muy sencillo porque tenía la fibra de coco ahí para gastarla y digo pues la voy a gastar y ya está no tiene ningún otro porqué ¿vale? ¿la fibra de coco para qué la suelo usar? ¿por qué la tenía ahí para gastarla? porque la uso para estacas, para esquejes pequeñitos en alveolos pequeñitos porque se hidrata mucho más rápido que la turba y se deshidrata también mucho más rápido entonces para macetas pequeñas en esqueje va mucho mejor que la turba, en macetas más grandes preferimos la turba porque tarda más en secarse y retiene más aire también y más humedad no solo... bueno así que vamos a preparar esto esto es muy sencillo ¿vale? voy a acercar ahora a la cámara pero esto es muy sencillo cogemos nuestra mezcla o nuestro sustrato, el que sea y lo llenamos casi hasta arriba de tal forma que sabemos que vamos a ver más arriba y va a quedar más para abajo ¿vale? y ahora cogemos una de las estaquitas y la clavamos ¿vale? ahí tal cual sin más miramiento y ahora apretamos fuertemente el sustrato para que hagan a tope y sujeten disculpadme por los perros el domingo no para demasar gente ciclistas y meristas y esas cosas y y están todos a tope esto es así de simple ni lo amarramos ni nada de nada ¿ahora dónde coloco esta estaca? pues es un ciclo de verano con que lo pongáis a la sombra después del aire debería agarrar ¿vale? haciendo calorcito yo lo voy a meter en invernadero en la parte de abajo que está un poquito más sombría de tal forma que agarrarán mucho mucho antes fijaros ya hasta se queda apretado se queda sujeto pues así vamos a hacerlo con todas para los que os preguntéis son estacas de ficus microcarpa ¿vale? son la misma especie que el ficus tigerback pero no es la variedad tigerback el cultivar tigerback son microcarpa normales vamos a poner aquí otras tan grandes dejaros un poquito este movimiento la clavamos y le apretamos hay que clavar un buen trocito por lo menos un canto así para asegurarnos de que esa parte tenga mucha humedad constante un 100% y no le dé el sol para que las lenticelas cuando inflen para hacer el intercambio de gases y tal el cambio se diferencie en células para echar raíces y no brotes ¿vale? de estas formas los ficus no suelen tener mucho problema en ese sentido vamos a ponerlo aquí hay que faltar algunas maquillitas más pequeñas porque la mayoría de las estacas son más pequeñas podría haber cogido sin exagerar 200 de estas en la poda mira ¿veis? se mete ahí bien clavado se arrieta hay que intentar siempre que quede un poco de canto vacío de macetas porque va a hacer que ese ex invernadero ahí ese trocito nos va a emitir con mucha más facilidad las raíces mirad estos dos son diferentes estos dos son de ficus bengalensis son raíces aéreas que como veis pues fijaros las van hasta el suelo y las han cortado y nosotros no vamos a quejar esta parte de arriba vamos a cortar todas las raíces por aquí más o menos ¿vale? todas, todas vamos a dejar ninguno luego los cortes van a volver a salir mirad aquí le han dado con una motosierra o algo una de brosador y no lo han cortado bien y eso hay que cortarlo porque se pudre ¿vale? y ahora todo esto vamos a intentar dejar esto fuera para que cree el nevar y lo ideal sería abrirlo espero que se esté viendo la cámara lo ideal sería abrirlo así a los lados pero vamos a dejar que se queden todas y fusionen y creen un nevar y ahí artificial de raíces que le va muy bien a esta especie ¿dónde lo vamos a poner? aquí para controlarlo una maceta pequeña y el año que viene este año no le voy a injertar podría haberlo hecho este año pero es que no tengo ramas digamos para hacerlo el año que viene le injertamos el bengalensi de hoja pequeña que tengo yo la variedad de lana y podemos hacer un bonsai chiquitín si no sería imposible porque las hojas de estos serían como esa o más grandes ¿vale? la de este también es más pequeña de lo normal o sea imaginaros este es otro que tampoco necesita invernadero en esta época ¿vale? ni bolsa pero aceleramos el proceso así que y este otro igual mirad que gordo que patata por lo mismo cortamos aquí cortamos aquí esta de arriba del nevari y mirad que nevari más bonito tiene ya en cuanto fusionen todas esas raíces por lo que vamos a ponerle esto más grande ¿vale? lo vamos a clavar como he dicho y rellenamos con turba con fibra de coco que harpicus es muy fácil no sé por qué podéis tener algunos problemas pero esto es lo más fácil que hay pero cualquier ficus ¿vale? casi cualquier ficus perdón los elástica los el natalensis leperubi y algunos de estos pues tienden a pudrirse con facilidad si son ramas jóvenes hay que tener cuidado ¿vale? mentira los elásticos incluso las ramas gruesas tienden a pudrirse ¿por qué? porque son de madera muy blanda mucho más blanda que ficus carica claro ya está ahí con su turba listo miren que nevario va a echar esto de hecho si hacéis una estaca de ficus elástica y la metéis en agua en remojo veréis que flota de los voy a coger los estos son los que quedan hacer esta cada ficus elástica y veréis que flota de los volatis digamos que su su madera mira este ahí clavado tal cual este era para cortarlo aquí y tener ya nevary pero en vez de cortarlo pues lo voy a pinchar tal cual y ya veremos lo que hacemos con él con esto vais a ver que podemos hacer un bonsai con cualquier palo ¿vale? es lo bueno que son para el canal y los vais a tener ahí pues mucho tiempo porque hay que ramificarlos y todo vamos a cortar esta que es un poquito más grande para este voy a coger un poco más de sustrato y lo mismo lo clavamos yo muchas veces lo clavo y lo apoyo en la maceta para evitar que se tambalee y todo el rollo pero si apretamos bien el sustrato este y lo compactamos sobre todo la turba no tiene problema ¿por qué? porque va a realizar muy rápido y no vais a meterle zangarreos ojo si vais a meterle zangarreos si hay que amarrarlo pero como yo los voy a poner donde los voy a poner y no los voy a mover de ahí en 3 o 4 meses no hay problema ninguno y además no le va a dar viento no le van a dar los gatos ni nada de nada bueno estos son los últimos vamos a mezclar un poco más de turba con coco fijaros ahí ya está bien mezcladitas estos pequeñazos los vamos a meter directamente en macetas de bonsai de plástico veréis que bien queda ahí apretamos el proceso es el mismo ¿vale? hay que apretar y ahora cuando echemos agua apretará más todavía el sustrato porque se inflará el coco ya sabéis que se infla mucho la turba no tanto pero el coco sí se infla bastante estas estacas mejor hacerlo directamente en macetas grandes ¿por qué? porque así echa mucha más raíces y coge mucho más vigor cuando tenga ese vigor podéis empezar a la podal bestia y sacaréis la ramificación muchísimo antes que haciéndolo así pero bueno vamos a hacer así para que veáis que también se puede y tenemos además las dos opciones y así veis pues ambas opciones a ver cuál os gusta más en el canal pues seguiréis la evolución en vídeos aleatorios ¿cuándo? pues cuando le toque un vídeo aleatorio es cuando le toque actualizaciones estas que hacemos en directo que por cierto todavía no he averiguado para hacer los directos con la cámara nueva no tengo ni idea de si se puede pero empiezo a pensar que no otro ese es muy grande vamos a coger una de mosas ahí esmantada también y vamos a poner este mismo burrito si os fijáis tiene corteza parecida al Tiger Bar es porque es microcarpa entonces se parece mucho ¿qué pasa? que en el Tiger Bar la corteza es más marrón y las lenticelas se nota muchísimo que la corteza es mucho más marrón en el microcarpa normal la corteza es mucho más grisácea si nos vamos a la variedad nítida es gris 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 es clarita entonces depende mucho de la variedad vamos a coger otra de estas para este y me falta una maceta pequeña y ya está así que ya está listo el vídeo de esta casa de hoy si queréis seguir su evolución suscribiros al canal darle a me gusta y compartir el vídeo es muy importante que compartáis el vídeo vamos a pasar ahora al riego para que veáis su ubicación bueno ahí como podéis ver están en el invernadero ese es el invernadero dentro estáis viendo desde el trípode y están todos en el suelo ahora hay que hacerlo de siempre un riego profundo voy a aprovechar que tengo que regar el invernadero entero este que regalo todos los días y se le expurre agua toda ahí arriba también hay algunos todas las estacas hay bueno pues dentro de una semanita aproximadamente o dos tendremos actualización de este vídeo ¿vale? de las estacas espero que os haya gustado que os suscribáis al canal para seguir su evolución que hagáis vuestra propia estaca de ficus que los hay en todos los jardines en todos lados y ahora es época de podas y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!